Señor, en esta vigilia de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, queremos profundamente darte gracias por haberla creado tan bella, por haber hecho tu obra maestra en nuestra Señora, la Inmaculada, por habernos dado una criatura que es espejo transparente y perfecto de tu amor, de tu pureza, de tu bondad, de tu belleza, de tu verdad. Si tan solo contempláramos de corazón a la persona de la Santísima Virgen, si tan solo pasáramos un tiempo frente a una de sus imágenes, si tan solo dejáramos al Espíritu Santo que nos revele la belleza de aquella que fue creada pura, Inmaculada, toda hermosa. Quizás eso nos haría a nosotros embellecernos, porque su belleza no es solo para ella, sino para sus hijos. Hoy al recibirte en la Santa Eucaristía, Jesús, tú que eres el fruto bendito de la Inmaculada, tú que conoces la grandeza de su belleza, interior y exterior, danos la gracia al recibirte de tener corazones de hijos y de hijas, porque somos hijos de la Inmaculada y por lo tanto debemos dejarnos embellecernos en la santidad y en la pureza de nuestra Madre. Desde hoy la Iglesia entera debe estar regocijándose, llena de luz, porque la criatura llena de luz ha nacido. Gracias Padre por darnos a la toda hermosa y aquella que puede embellecernos.